Conoce nuestra renovada bolsa de trabajo. Ingresa a la página www.tepatitlan.gov.mx y da clic en el apartado bolsa de trabajo. Una vez en la nueva página, llena el formulario de registro con tus datos y tu currículum. A la vez, generas un usuario y contraseña que te servirán como identificación para que las empresas puedan consultar tu solicitud y puedas llevar el seguimiento adecuado de la misma. En caso de que tengas problemas con la creación de tu currículum, dentro de la página encontrarás un videotutorial que te puede ayudar a completar tu propia hoja de vida. También encontrarás diversas herramientas para personalizar tu usuario, como elegir una foto de perfil o añadir disciplinas y habilidades que domines, para que sea más sencillo conocer tus aptitudes y hacer más rápido tu posicionamiento. En la parte central de la página, encontrarás un listado de todas las plazas ofertadas por las diferentes empresas en colaboración con el Gobierno Municipal de Tepatitlan. En la lista encontrarás la opción de agregar un filtro en caso de que busques puestos exclusivamente ofertados a hombres o mujeres. Para ponerte en contacto con los empleadores, basta con dar clic en el botón Me Interesa del lado derecho de cada plaza. Al hacerlo, personal de recursos humanos de la empresa recibirá tu solicitud o currículum. También, en la parte superior de la lista encontrarás el filtro Favoritos, en donde encontrarás cada plaza a la que hayas dado Me Interesa. Recuerda mantener tus datos y fotografía actualizados. Esto lo puedes hacer en el menú que se encuentra en la parte superior izquierda de la página, en donde también encontrarás opciones para subir un nuevo currículum con tus datos actualizados y la herramienta para cambiar la contraseña de tu perfil. También en este menú, si ya cuentas con empleo, puedes darte de baja.